Hola y bienvenido al canal de Tony, una vez más disfrutando de este Jurassic Park Builder para móvil tablet gratuito, ya lo sabes, aprovechalo, pues nada más y nada menos que tengo 13 dinosaurios cardívoros terrestres, es una pasada y lo que voy a hacer es, como no, una alerta roja con estos 13 para batir un récord a ver si hay suerte y no se me escapa ninguno, se acerca una gran tormenta por lo tanto iniciamos, enviar a los cuidadores, código rojo en 3, 2 y 1 a ver si me salen bien colocaditos, claro que esa es otra los 13, puedo moverlo un poquito ahí hacia abajo venga, que no se me vayan voy a apurar un poquito ahora al principio que todavía no han empezado todos los dinosaurios a estar en naranja ahora sí tengo que luchar para que no se me escape ninguno he apurado mucho y se me han acumulado ahora sí que está esto complicadito vamos a ganar un poquito de tiempo aquí a ver, a ver, a ver de momento 11.000 monedas no he apurado tanto como en la primera pasada porque verdaderamente ha habido un momento de terror ahí porque se me pueden acumular tranquilamente además una pinchada mal con el ratón te puede fastidiar la partida tras esta pasada 26.000 monedas a ver, ahora quedan 45 segundos cuidadito con los rojos se acumula, se acumula 34.000 vamos a ir sacándolo ya queda medio minuto voy a intentar apurar a que no se pongan rojos para que no se acumulen eso puede ser malo también en la próxima pasada 22 segundos rozando récord pero claro, es que son 13 dinosaurios esto tiene que ser récord sí o sí si no se escapan 14 segunditos ya va a haber récord con lo que vaya recogiendo en esta pasada efectivamente ya hay récord no creo que se me escapen en estos dos segundos aprovecho el máximo nos acabó código rojo resuelto nuevo récord de 52.662 monedas enhorabuena has conseguido calmar a los dinosaurios durante la tormenta pues sí no he sufrido tanto pero sí es cierto que la primera pasada me he confiado un poquito pero luego ya controlando controlando mientras que no tenga que mover la pantalla esto va a ir de perilla de perlas pero en cuanto tenga más de esto de unos 15 calculado ya va a ser un infierno de momento con 13 fantástico espero que lo hayas disfrutado igual que yo que no te pierdas la serie porque seguimos luchando contra las tormentas en la alerta roja de juras y palwilder y batiendo récords hasta luego de la y el 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 ¡Gracias!